Música Buenas tardes chicos Aquí vamos a comenzar otro unboxing De 4 paquetes Comencemos con el primer Estas son una pulsera inteligente De deporte Que bueno Había dos colores, estaba en negro Y en azul Y vamos a mirar A ver como ven Bueno, vamos a ver Especificaciones Bueno, este tampoco es mucho Tiene para control remoto de la cámara Música Alerta de la llamada Alarma Y Yo lo he pedido en Apple Sirve tanto como para Android Y para iPhone Aquí no hay nada Aquí hay algo No se lo ve Se ve que es la alarma Gordo Cosa de las instrucciones Bueno, esto casi nunca lo leo Porque es intuitivo Intuitivo Aquí hay algo Aquí hay algo Está chulo Está guapo Guapo Bueno, vamos a ver Si vamos a quitar el plástico este Música Bueno, tienes el short de ritmo cardíaco Entre otras cosas No es plástico en la carga No Aquí A ver si quitamos esto Ahí está Bueno Aquí tenemos la carga USB Esta parte también se puede quitar Intercambiar Bueno Vale, aquí tenemos esto Lo he estado cargando un poquito Porque estaba sin batería Y vamos a encenderlo Dejamos pulsado aquí El botoncito este de aquí Que es táctil Esperamos que se enciendan No demora mucho Y Y Vale, ya está encendido Tiene poca batería Lo he cargado un poquito No, de un minuto Lo he cargado Pero Tenemos Aquí La batería La hora Y el mes Y el año Si pulsamos otra vez Tenemos los pasos El cuentapasos Las calorías Las calorías que quemamos La O sea La hora Que estamos corriendo Con la bici Las pulsaciones Que si lo dejamos pulsado Nos va a contar las pulsaciones Ahora lo veréis Ahí está Se enciende Vale Ok Funciona Lo dejamos pulsado otra vez Lo quitamos Y aquí De vuelta a la hora Más opciones Si dejamos pulsado aquí Tenemos opciones esta Esta marcha atrás Activa música Desde el móvil Captura Con la cámara Si no tenéis Un palo selfie O lo que sea Le dais directamente Al reloj Y echa la foto Esto es para buscar El móvil Si te se pierde el móvil Esto le quita La vibración Al reloj Y esto pues Lo apaga Si lo apagamos Pues sería así Le damos otra vez Un Off Cinco Cuatro Bien Y se apagará Todo muy bien Está muy chulo Así que vamos a ir Con el siguiente producto Hasta ahora Aquí tenemos El otro paquete De Amazon Todos los paquetes Que tengo Son de Amazon Así que si lo queréis O algo Abajo en la descripción Dejo los links De compra Y si tengo algún descuento También lo pondré Aquí tenemos unos Auriculares Auriculares Super De la marca De la marca De la marca Parazoon Marca Parazoon Pues bueno La caja está muy bien presentada Aquí te dice lo que hace Más o menos Volumen Colga llamada Sirve para tanto IOS Android Ordenadores Iphone Ipad Bueno Son unos auriculares Tienen que Se puede ver que sirve para todo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Aquí tenemos Aquí tenemos El cargador También nos trae Una fundita Las fundas normales Las de toda la vida Y le gustan Las otras fundas Que se meten Entre la orejilla Para no se caiga Con nuestro transporte Y este cable Vale Este para cargarlo También lo voy a Vale Viene completo Y ahora vamos a ir A ver Los auriculares Bueno Este chiquitillo Vaya Vale Con los auriculares Como mola Vale Esto tenemos aquí Para sujetarlo Que lo vamos a quitar Ahora mismo Aquí tenemos Esto para ajustar La medida de cuello Aquí Aunque esto No se yo Si Al paso del tiempo Se va a ir rompiendo Aquí tenemos Por aquí se cargaría Y por aquí tenemos Volumen más Pause Y baja el volumen Y aquí atrás tenemos Micrófonos Que llevo incorporado Vale Esto es lo que decía Mira Tiene Tiene los De estos Normales Y luego tiene Esto Que se engancha Detrás de la oreja O sea Por dentro De la oreja Que si no quiere Lo quita Y ala Están muy chulos Así que nos vemos En el siguiente producto Adiós Para que veáis Lo que se escucha Esto Os voy a poner aquí En el micrófono Suenan Que te cagas Pido Y no he probado Ninguno auriculares Que suenen Así Tan bien Lo grave Suena Guadri mía Que me han dado Escalofrío Lo duro Muy bien El siguiente Que os voy a enseñar Va a ser Este La marca Tech Villa Un alto Mini Guapito Así que lo voy a enseñar Vamos a ver Tiene 10 horas De música Tiene micro La batería De 1500 mAh Y tiene IPX6 Resistente Al agua Y a la arena Todo terreno Por así decirse Vamos a ver Vamos a ver Que enfoque Está aquí abajo Tendremos Las instrucciones Que tampoco Las vamos a leer Porque es intuitivo A ver si podemos Vale Vamos a sacarla Al tapón Vale Y aquí Aquí la tenemos Está chulísimo Metálico Y plástico Tiene aquí la hebilla Para cargarlo Para cogerlo Tenemos aquí Si abrimos por aquí A ver si enfoca esto Vale Sería así Vale Si abrimos por aquí Lo que nos viene Es Para la carga La micro SD Y el cable jack Para el móvil Cerramos Aquí tenemos Las instrucciones Vale Aquí está Bueno Para encenderlo Pasa Para adelante Para atrás Pause Y esto para Activar el Bluetooth Y coger llamada Pues vamos a encenderlo Y vamos a probarlo A ver Que está suena Vale Mantendremos Pulsado 5 segundos 1, 2, 3, 4 5 Ya está encendido Y ahora vamos A enlazarlo Ahí está Ahora mismo ya Ya está enlazado Con mi móvil Y lo acabo de hacer Ahora mismo Y vamos a ver Que tal suena Vamos a probarlo Vamos a ponerlo Por aquí Puede que se guste Por aquí Vale Y lo vamos a probar Bueno Ya está encendido Ahora vamos a ver La potencia que tiene Si aquí dejamos pulsado No Si le damos así Sube el volumen Vale Esto es el volumen bajo Y ahora lo vamos a poner A tope ¡Gracias! 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 Que ha aparecido Suena Que te cagas Lo chiquitito Que hay Como si Es la palma De la mano Chiquitito Pesa Ahí está Bueno Lo vamos a apagar Apagado Bueno Lo vamos a guardar Por aquí Que no se nos pierda Lo vamos a mantener ahí abierto Instrucciones por aquí Vale Ahora vamos a probar El último paquete Un poco más A lo bestia Aquí está Tenemos el mini Y luego tenemos El grande Esta es de la marca La marca Wideless Tipo Y38 Bueno Vamos a abrirlo Todo lo pondremos Aquí mismo Vale Vamos a abrir por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Con el Cojones Como pesa esto Con parágol Del otro Bueno Aquí tenemos Carga Bueno Lo que llevan Todas las cosas Bueno Vale Aquí la tenemos Muy chulo Por así Está chulísimo Vale Aquí tenemos Carga USB Auxiliares Para el micro Y tarjeta mini USB Más la carga De 5V Bueno Vamos a encenderlo Ponemos aquí Bueno Espérate Que no lo he enseñado Aquí tenemos Para encenderlo Pasar de página O sea Pasar de música Subir volumen Bajar volumen Play Coger Teléfono Bueno Lo normal Lo normal Igual que el otro Pero este Mejor todavía Bueno Vamos a encenderlo Dejamos pulsado Dejamos que se conecte Vale Vamos a conectar Un segundito Vale Ahora mismo Lo tenemos Conectado Ahora vamos a probar La música Como tal Como suena Vale Está la voz mínima Ahora vamos a darle voz De Empieza Conectado Suena muy bien, os dejaré el enlace, a mi el que más me gusta es este, por lo fuerte que suena, lo grave, guapísimo, diferencia, el otro es más chico, suena igual que este o mejor, pero este tiene mucho más volumen, la única diferencia es el tamaño, ya está, por todo lo demás es lo mismo, resistente y el otro resistente también, a salpicaduras y arena, si te lo llevas a la playa, claro está, así aquí dejaremos el bidet, uy, el directo, te acostumbras a hacer directo, coño, aquí dejaremos el vídeo y ya el próximo día, a ver lo que tengo, hasta luego.